Susarelli estuvo oculto algunos días después de que fue a ver la viuda del desgraciado tambor mayor. Él le dijo que nada había estado, que su marido no hubiese causado su pérdida, pues habiendo ido a Eveli para tratar del medio de salir de Nápoles, le había prometido únicamente por amistad procurarle la ocasión de pasar a Capri, pero que todo se había descubierto, que le habían preso y encerrado en una calabozo e indudablemente le habrían ahorcado como a los demás. Si felizmente para él no se hubiese hallado en la oficina de Sarechetti, un compatriote suyo que se interesó y abogó en su favor para salvarle. Todo esto lo dijo que tanta apagencia de verdad, que la pobre viuda lo creyó verdaderamente, y aún llegó a considerarle como a su bienhechor. Cuando en lo sucesivo se encontraba sin recursos hoy día del ejército, a él puso tres días después de esta escena abominable. Chepriá le dijo a Susarelli, ¡Qué malvado eres, cruel Susarelli! ¿Cómo puedes acallar los gritos de tu conciencia que te reprochen la muerte de esos desgraciados que tu maldad ha conducido a la orca? ¡Vale replicó! ¡Eles son porci, napoletanaci! ¡Somos cerdos napolitanos! En mil ocho y nueve, deseando Sarechetti saber cuándo llegaría a Sicilia. El pacobote inglés se valió para ello de Susarelli. El efecto es describió a Coronel Lau, diciéndole que como las últimas noticias recibidas en Inglaterra eran muy malas, habían desanimado mucho a los adictos del partido inglés que las creían, que hasta los que no les daban un entero crédito también no hubiese sucedido algún acontecimiento desagradable, en virtud de lo cual esperaba le comunicaría lo más pronto posible a todo lo que supiese de nuevo, a fin de reanimar el espíritu de los del partido que estaba muy abatido. Sir Hudson le respondió que se haya enteramente dispuesto a emplear todos los medios necesarios para sostener los leales sentimientos de los fieles súbditos del Rey Fernando, pero quien en aquel momento caecía de noticias auténticas, que no obstante estaba seguro de que en muy breves días llegaría un pacobote de Inglaterra y que entonces tendría cuidado de comunicarle lo que pudiese ser favorable. Luego que Susarelli recibió esta carta y la hubo comunicado a Salichetti, mandaron salir al corsario, el atrevido con orden de ir a cruzar sobre las costas de Sardeña, y a los pocos días atacó y apresó al pacobote inglés, que según Crue se llamaba el suceso. Los ingleses quisieron arrojar la valija, el agua desde la cubierta, pero con el apresuramiento se quedó colgada a una mar, y la gente del corsario francés hizo un fuego de fuselilla, que sería tan vivo que ninguno se atrevió a ir a cortarla. Este modo cayó en sus manos. Entre los pliegos que contenían, se encontraron ordenes relativas a un ataque proyectado contra Corfú y algunas cartas de almirantes, que trataban del bloqueo de esta isla. Cipriani dijo que unos 14 hombres formaban toda la tripulación del pacobote y que lo mandaba un joven que apenas tenía 20 años. Susarelli chupaba considerables sumas de dinero al coronel Lowe bajo diversos pretextos como para indemnizaciones a su agente por los gastos y por juicios que había sufrido, habían sido encarcelados, y regalos que pretendía haber hecho a la policía para evitar que le arrestaran. Era un hombre inmoral y vicioso, pero de mucho talento y de un exterior que impone por sus buenos modales. Algunas veces pretendía engañar a Sabichetti con cosas extraordinarias y proyectos de nueva visión, cuyo fin era sacarle dinero, pero aquel solía decirle, va a far y creer en esto el coronel Lowe que en tu coglione a mí no fue que te conozco. ¿Por qué no me dices si rodeas que necesitas dinero?